Música Debido a la veda del camarón, el bolsillo de los comerciantes se ha visto afectado en la Unión. Las personas que comercializan los mariscos en el mercado de la Unión se encuentran preocupados debido a la veda del camarón, ya que asegura que este es uno de los productos que más buscan los consumidores. La manera que está afectando es que no hay pesca, no hay camarón y han puesto esa veda. El camarón que hay es de vivero, de tanque, no es de mar. Ese es el único, y no hay, es que no traen de mar porque no hay, pues la pesca está mala, está malísima. ¿Por qué no lo quitaron antes cuando abundaba el camarón? Que hubieran puesto la veda, y ponen veda y no dan recursos para que la gente coma. Porque habemos bastante gente que comemos del mar. Nadie se ha acercado, nada, nada, ni siquiera a vivero, nadie. Y cuando hay veda, que se preparen primero, aunque sea con arroz, frijol y la botellita de aceite. Esa es la veda. Pero ni eso no se preparan nada. Solo dijeron a poner tal día y veda y tal día termina. Y la gente, hambriendo, para ellos, ok, porque ellos tienen su sueldo de gobierno. Y aquí uno, si no es el mar, no come. Digo yo, porque yo como del mar, porque lo que traen me venden. Por su parte, la vendedora hizo el llamado a las autoridades gubernamentales para que les proporcionen cualquier tipo de ayuda, ya que la veda está afectando su economía familiar. El Cisometa, TVO Noticias. Prevenir inundaciones y eliminar focos de contaminación es el objetivo por el cual la Municipalidad de Gotera ejecuta el Plan Castor. Varias organizaciones gubernamentales dan inicio a la ejecución del Plan Castor, que consiste en la limpieza de ríos y quebradas del municipio de San Francisco, Gotera. Ahora, a partir de este día, pues como municipalidad y las instituciones, como es en el Ministerio de Salud y Protección Civil, estamos haciendo ya este día, empezando las limpiadas de las quebradas y el río San Francisco. ¿Cuál es el objetivo principal que se busca? Bueno, el objetivo que buscamos es mantener, evitar tanta epidemia como el dengue y muchas enfermedades. Y es lo que tratamos de pedirle a la comunidad, pues que traten la manera de tener ellos limpios, pues lo hacemos por ellos. La verdad es que ellos son los que viven más cerca de las quebradas y tienen que estar ellos un poco más al cuidado de eso y no tirar basura. Para ello, cuadría de trabajadores de la Alcaldía, supervisados por personal, inspectores y técnicos de saneamiento ambiental del Centro Asistencial y de Protección Civil, están extrayendo los desechos que se encuentran en las quebradas utilizadas como botaderos a cielo abierto por los habitantes que residen en la zona. Son cinco quebradas, incluyendo el río San Francisco, que va incluyendo aquí lo que es, empezando aquí con el barrio La Cruz, de ahí iniciamos para la quebrada Alcoroguara, de ahí Cantón el Norte, todos los municipios de aquí de la ciudad. ¿Cada cuánto tiempo realizan esto? Bueno, todos los años lo hacemos, pero a partir de ahora, pues creo que ya son como tres eventos que se van a hacer para limpiar, porque siempre hay que estar pendientes, porque siempre la gente tira ripio y basura y tenemos que estar a la expectativa como Comisión de Medio Ambiente y la municipalidad tenemos que estar a eso y el Ministerio de Salud. El objetivo es desarrollar acciones integrales con la participación ciudadana para prevenir desastres en la época lluviosa. Abelenda Velázquez, TVO Noticias. Una niña de 11 años desapareció desde el pasado martes en Conchagüita. La Unión Familiares piden ayuda para localizarla. Familiares buscan desesperadamente a una menor de edad, quien responde al nombre de Estefany Rubenia Pérez, de 11 años de edad, quien desapareció hace unos días en la comunidad de Conchagua de La Unión. Ella me perdió del martes. Yo no estaba en el mandado para San Miguel, entonces ya cuando yo vine me dijo mi mamá que se había salido, que iba para la escuela, pues. Y ya cuando, ya en la tarde que no llegó, nosotros fuimos a buscarla y no la encontramos. En las otras casas de allí nomás, no la encontramos. Entonces todos estos días hemos andado preocupadas, buscando. Y yo lo que quiero es que la persona que la tenga, pues que los avise o que los vaya a dejar la niña. ¿En qué lugar fue que desapareció? Cantón Conchagüita. Cantón Conchagüita. ¿Es primera vez que se va? Sí, es primera vez que se va. Ya se iba, pero ligero regresaba a la casa cuando no se tardaba mucho. Y hoy se ha tardado mucho. Hoy ya tiene que ver el del martes. El llamada es para las personas que conozcan de su paradero, para que informen de inmediato al 7287-1151 con la señora Noemí Pérez. El Cisometa, TVO Noticias. Acompáñenos a una pausa comercial, ya regresamos. Transcrí voiture y chicaSSS. ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Gracias!